Música Bueno, después de haber estado probando la bolsa de portaherramientas de Strikes En principio puedo decir que me he sentido cómodo en todo momento No molesta, da la sensación de que no la llevas encima Había momentos en los que me olvidaba que llevaba la bolsa de portaherramientas Y eso es muy importante porque que lleves ahora el cuerpo que te molesta A la larga no se hace agradable En este caso ni me he dado cuenta que la llevaba En cuanto a la disposición de los bolsillos es súper cómoda Puede llevar de todo, o sea, todo lo que quiera llevar incluso más Me cabe en estos bolsillos Lo que antes llevaba distribuido por todas partes del mono Ahora lo puedo llevar todo junto a arriba Música A la hora de quitármelo si tengo que entrar en un sitio muy estrecho Pues es tan sencillo como con tan flip y el otro La bolsa se queda afuera y yo me meto por el sitio más pequeño que me tenga que meter Música Entonces a la hora de estabilizar que tenemos que agacharlos y demás En ningún momento vas a notar que se te acabe una herramienta Porque tiene la tapa protectora por arriba Que también puede ir aquí separada para que no moleste Pero en el caso de hacer, de subir a un coche De meterme dentro o lo que sea Tapamos y ya no vamos a perder las herramientas Y lo que digo, te puedes mover por todas partes Sin problema no vas a perder la herramienta Ni aunque te pongas boca abajo Música 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 Entre el enganche de la pierna y la tapa Estamos aquí con un producto Que da mucha seguridad en la intervención Música 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 Música